¿Conoces el hidrolato de tomillo? Es ideal para hacer cosméticos para pieles grasas. En este video te explicamos todas sus propiedades y te mostramos que podrás hacer con él. Descubre todo acerca de este magnífico ingrediente. Sigue con nosotros y verás todo lo que tiene para ofrecerte. Un hidrolato es el agua que se obtiene a partir de destilar el vapor de una planta. El vapor que se genera se condensa y se consigue el hidrolato. Por lo tanto, tiene las mismas propiedades que el aceite esencial, pero en una menor concentración. Otra diferencia, el hidrolato es hidrosoluble, mientras que los aceites esenciales no lo son. ¿Para qué se puede usar? Con él podrás formular productos faciales, corporales y capilares. Es ideal para hacer cremas, tónicos, desmaquillantes, agua micelar. Además, también te servirá para preparar mascarillas y exfoliantes. Se trata de un producto muy versátil y facilísimo de utilizar. Verás lo cómodo que resulta incorporarlo a todas tus recetas de cosméticas. El hidrolato de tomillo destaca por sus propiedades antisépticas y astringentes. De ahí que sea un buen ingrediente para las pieles grasas. A esto hay que sumar su acción cicatrizante, antioxidante y revitalizante. Estas propiedades también lo convierten en un ingrediente ideal para hacer productos capilares. Es conocido porque ayuda a frenar la caída del pelo y la caspa. Además, es estupendo si vas a formular cosméticos para después del afeitado porque ayuda a cicatrizar y evita que la piel se infecte. Se trata de un producto hidrosoluble que se vende en formato líquido. Es muy cómodo de incluir en tus recetas. Solo tienes que pesar la cantidad que necesitas y añadirlo a la elaboración. Así de fácil podrás enriquecer tus formulaciones caseras. El hidrolato siempre forma parte de la fase acuosa de los cosméticos. De hecho, en muchas recetas se usa para sustituir el agua. Eso sí, hay que tener en cuenta que es sensible al calor. Por eso no debe exponerse a temperaturas altas. En el blog HacerCremas.es descubrirás un sinfín de recetas con este hidrolato. Además, tenemos para ti un manual gratuito de hacer cremas con información y recetas paso a paso. Descárgatelo ahora y ponte manos a la obra. Hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!